El Pride de Madrid es el más grande de todo el mundo y estamos aquí. Es espectacular, es una fiesta. Sí, mucha gente. Son todas como carrozas micro, vendrían a ser. Sí. Que van a desfilar todos por las calles. Están todas las calles cerradas hoy en Madrid para este evento. Y este es en la zona deportiva. Es el traje deportivo, porque los cuerpos no todos se acompañan. Este tiene el cuerpo mío. Me afanó el cuerpo este. ¿Ustedes hacen deporte en la vida o por qué la temática de deporte? Bueno, básicamente porque en el mundo del deporte es donde menos salidas del armario ha habido hasta ahora. Y creemos que tiene que empezar a haber más tolerancia, menos homofobia en el deporte. Y algún deportista importante saliera del armario por fin. Mientras él contaba eso, me tocaba el culo. Pero fue este, viejo asqueroso. Nos han invitado en una de las carrozas para que nos subamos. Vamos. Vamos. Nos han invitado, así que vamos. No sé cuál es la temática. Más de 40 grados de calor está haciendo. No se están empapando. Bueno. No se empaparon. Está congelada el agua. Pero vino bien, vino bien. Casi la tiran al piso. Esto es una fiesta de puta madre. Nos la estamos pasando. ¡Viva el orgullo! Acá hay chicas vestidas con la malla del Pride. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¡Viva Argentina y viva el orgullo! Ahí están llegando los personajes del Mago de Oz en exclusiva. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola, todo bien. ¿Cuánto tiempo lleva toda esta producción? Nada. La cara una hora y el cuerpo otra media. No, bueno. No es tan grave. Yo pensé que se pasaba un día pintándose. Yo tardé hora y media para nada más esto, imagínate. Vos amanecés así, por favor. La peluca, nada más. El resto, bueno. ¿Les gusta el Mago de Oz o por qué la temática? La carroza del circo. Ah, son de circo. El circo. La carrota del circo está ahí abajo. ¿Sabés quién es Guillermo Franchella? No. Es un actor argentino, sos igual. Ah, sí? Buglealo después. ¿Con el mismo pelo y todo? No, no. Bueno, el pelo no. Pero la cara. Es parecido. Es parecido. Se realiza también la elección de Mr. Gay. Se hizo anoche. ¿Desfilaron? ¿Qué hicieron? ¿Desfilaron todos anoche? Sí. Fueron tres desfiles. Uno fue en ropa informal, camiseta blanca y vaquero. El segundo en bañador y el tercero en traje. Aquí está el ganador Mr. Gay 2018. ¿Y qué se gana el Mr. Gay? Bueno, pues llevar la imagen del colectivo y el título durante un año. ¿Son médicos? Sí. ¿Médicos de qué especialidad? Medicina de Familia General. Magnolia Tireipo, Mirko le salió una erupción. ¿Te podemos mandar WhatsApp por nota de voz todo contestado? Re pesado, viste, lo que pedían consejos médicos todo el tiempo. Y acá hay encuentro de carrozas. ¿Cómo están? ¿Qué nos ha hecho bien? ¿Todo bien? ¿Qué arrancamos? Nos estamos cruzando entre carrozas. Arrancamos el viaje. Nunca estuve en la carroza. Yo menos. ¡Yo, yo! Ya veo que nos caemos porque me dieron cerveza. Estamos en una carroza de drag queens. Ahora vamos a llegar aquí. Hay un drag queen embarazada. ¡La vi! Increíble. ¡Los enojaste! Está enojando gente. ¡Los enojaste! Mirá, mirá, mirá. Mirá, ¿eh? Se brota, se brota. Mirá, mirá. Porque le arruinan las plumas. Y acá estamos con la señora divirtiéndose. ¿Con dos conejos? Con los dos conejos. ¿Son amigos tuyos? Sí, claro, de toda la vida. ¡Suscríbete al canal! Es increíble la energía que hay acá. Hay millones de personas, ¿sabes? Y la cantidad de gente. ¿Vos viste lo que es para allá? ¡Miren para allá! Nos falta un largo recorrido. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es la drag queen del año? Young. ¡Felicitaciones! Muchas gracias. ¿Cuántos días de producción? ¡Uf! Eso es casi un año de producción para poder sacar el proyecto. Y acá tenemos una embarazada. Hola. ¿Embarazada de cuánto? Estoy de 38 semanas. Puede que se me adelante porque son dos. ¿Son dos? Son mellizos porque vienen en bolsas diferentes. En dos meses he tenido nueve partos. Soy una experta y yo me lo saco, le doy la torta, corto el cordón y todo. Miren lo que es. Impresionante. Ahí está. ¿Cuándo llegamos? Estamos hace 11 horas acá. No termina nunca esto. Pero nos vamos a bajar porque tenemos que dormir en algún momento. Vamos, vamos, vamos. Somos padres, tenemos que morir a nuestros hijos. Somos padres, tenemos que morir a nuestros hijos.